Alexander del canal Jugando Ando de México me invitó para continuar esta cadena. Esta cadena se llama Me lo quedo, le cambio algo o lo quemo. Y es una adaptación de una cadena que se llamaba algo así como que me caso con él, me lo tiro, lo mato. Pero la idea es escoger tres juegos al azar del top 100, juegos que uno haya jugado. Y responder estas preguntas, escoger entre ellos si es que te lo quedas, le cambias algo o lo quemas. Lo bacán de estas cadenas es que ayudan un poco también a difundir los juegos de mesa y también a conocer a las personas que estamos detrás de los canales, de los medios. Es súper chévere, antes no hacía mucho esto, ya tengo cinco años con el canal y siete años desde que era vlog. Y he estado haciendo prácticamente lo que todo el mundo hacía, creo que esto le da nuevos aires porque lo que siempre hacíamos eran unboxings, reseñas y siempre lo mismo. Entonces esto da un poco de nuevos aires y ayuda a conocernos más. Así que vamos a continuar con este reto. Yo soy Jota y bienvenidos a Limón Lúdico, el canal de Perón de Juegos de Mesa. En este ferrero he metido unos papelitos con los juegos que he jugado en el top 100 de la BGG. Así que vamos a ir sacando de tres en tres para ir respondiendo a estas preguntas. Si me lo queo, le cambio algo o lo quemo. Vamos a ver cómo salen las combinaciones aquí. Este es el festín parodín, puesto 22. El jabre, Dios mío, otro juego de mis juegos favoritos. Y azul, a ver. El jabre. Bueno, definitivamente me quedo con el jabre. Para mí el jabre es uno de los mejores juegos que tengo. Es un juego súper económico. Me gusta mucho cómo vas cambiando los productos, cómo vas dándole valor agregado. Y cómo vas produciendo, utilizando las diferentes acciones. Es muy buen juego. La limitación y lo ajustado que hay al usar tus acciones. Sobre todo en los otros edificios, en los edificios de otros jugadores. Es muy buen juego. Se podría mejorar el hecho de prestarte el dinero. Porque tú solo utilizas el dinero o te prestas dinero cuando tienes problemas. No sé si sea un juego del juego. O cuando tienes que pagar una deuda. Pero no puedes prestarte dinero para invertir más. Como otros juegos tipo el Brass. Pero bueno, definitivamente me quedo con el jabre. Azul y festín parodín. Bueno, el azul lo he jugado solo una vez. Entonces de repente tendría que probarlo más. Para ver si me lo quedo. Así que lo quemo. ¿Y el festín parodín qué le cambiaría? Bueno, el festín parodín también es un gran juego de W. Rosenberg. Junta varias mecánicas. Un de varias mecánicas. Pero yo tengo la sensación de que si te descuidas mucho. O sea, el juego te puede castigar bastante. Te puedes quedar bastante limitado. A veces que el juego me he quedado así con poco puntaje. Pero además podría mejorarse eso. De repente sale una dinámica un poco más que no sea tan duro. Que no sea tan difícil. Pero en general es muy buen juego. Me gusta cómo se arman las cosas. Cómo vas consiguiendo los tesoros cuando vas saqueando. Es muy buen juego. O sea, el tema está ahí metidito de alguna forma. Y me gusta mucho. Así que solo le cambiaría eso. Mejorar un poco las mecánicas. Aunque no sé si se pueda. Pero que no sea tan castigado. Uno. Dos. Y... Tres. Aquí tenemos tres juegos. De nuevo. A ver. Mechs vs Minions. Power Grid. Y Agrícola. A ver. Otro juego de Rosenblum. Agrícola. Mechs vs Minions. Y Power Grid. A ver. Definitivamente me quedaría con... No sé. Entre Agrícola y Power Grid. Me quedaría con Agrícola. El Agrícola es un gran juego. Definitivamente me gusta mucho. A pesar de que castiga un poco también a los otros jugadores. Es decir. Si alguien se coge alguna de las acciones. Como que los otros jugadores se quedan un poco limitados. También hay esa sensación de que al final del juego. Como que no hiciste lo suficiente. Todavía que le falta. Pero sigue siendo un gran juego. También me trae muchos recuerdos. Porque lo he jugado con mi hija. Mi hija. Incluso al inicio. No miraba mucho el juego. Pero le gustaba acompañarme. Verme como jugábamos y avanzábamos. Y le gustaba mucho lo de las ovejitas y eso. Entonces definitivamente me quedo con este juego. Power Grid y Mechs vs Minions. Bueno Mechs vs Minions lo he jugado poco. Tienen muy buenos componentes. Pero definitivamente si hay que decir. Lo quemaría este. Y al Power Grid me lo quedaría. Definitivamente también es un gran juego. La mecánica también me gusta mucho. Y lo que le cambiaría. Bueno. Sería un poco los componentes. Porque los dibujos son un poco. Un poco ya desfasados para estas épocas. Hace poco recién lo conseguí para mi colección. El año pasado. Y recién lo tengo en mi colección. Cuatro. Un, dos, tres. A ver. Tenemos aquí. El Dominion. Puesto 96. El Seven Wonders. Este es el Seven Wonders normal. Y el Russian Railroad. Ferrocarriles rusos. ¿Cuál? Quemo. Definitivamente quemo Dominion. Dominion en una época era uno de mis juegos favoritos. Lo jugaba mucho con mi esposa. Cuando recién empecé con este hobby. Cuando empecé con furia con el hobby. Pero ahora ya no me gusta mucho esto de construcción de mazos. Así que vamos a dejarlo por ahí. Este es el que quemo. Russian Railroad. Si se ven Wonders. Bueno. Russian Railroad. Me quedo con este juego. Es uno de mis favoritos. Russian Railroad. Es colocación de trabajadores pura. 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 Me parece uno de los mejores juegos que tengo aquí en mi colección. Cada vez que lo juego lo disfruto mucho. Se hacen puntos así. Partidas de 300 puntos. 250 puntos. Un gran juego. Y tiene muchas posibilidades. Mucha rejugabilidad. Porque te puedes ir por diferentes caminos. Hacer crecer los diferentes ferrocarriles. Hacer crecer la ingeniería. Usar las ventajas de los ingenieros. Es muy buen juego. Muy bien hecho. Muy recomendable. Y el Seven Wonders. También me lo quedo. Lo disfruto mucho actualmente con mi familia. Con mi hijo menor. También ya está entrando más a jugar los juegos. Juegos de mesa. De adultos. Digamos. Entre comillas. Y él disfruta de estos juegos. Lo disfruto mucho. Seven Wonders. Porque es un super familiar. ¿Y qué le cambiaría? Bueno. Creo que ya el diseño también está un poco desfasado. Y eso es lo único que le cambiaría. Porque al final. Todo el juego está bien hecho. Para cómo funciona. Para su objetivo. Es un juego ligero y familiar. Ahora vamos a ver. Uno. Dos. Tres. Ajusto. A ver. Es el Codenames. Party Games. Pero tremendo. Los Viajes de Marco Polo. Otro de mis juegos favoritos. Y Brass Birmingham. Dios. Esto sí es una decisión difícil. Bueno. Definitivamente. Con el que me quedo es Brass Birmingham. Uno de los mejores juegos que he probado. Realmente está muy bueno. Es una mejora del Brass Lancashire. De hecho que lo hace más ligero. Y mucho mejor. Y al respecto. Con cuál de estos dos. Viajes de Marco Polo. Y Codenames. Definitivamente. Que quemo al Codenames. Codenames. Tengo que decir entre estos dos. Lo que me haría. Es un gran party game. Me gusta mucho. Es muy bueno para pensar. Es un excelente juego. Pero tengo que elegir entre estos dos. Y Lo que he hecho de Marco Polo. También es uno de los juegos que más me gusta. La mecánica es muy buena. Tiene bastantes caminos por elegir también. Y muchas posibilidades. Lo que sí le cambiaría. Es de repente algunos personajes. No son tan útiles. Para la cantidad de jugadores. Por ejemplo. Para cuando juegas con dos jugadores. Algunos personajes no funcionan muy bien. Creo que con la expansión esta. De los agentes de Venecia. Mejora un poco más. Los poderes de los jugadores. De los personajes. Y eso podría ayudar. Pero en general. No le cambiaría solo eso. Porque el juego también está muy bien hecho. Qué difícil de elección. Y vamos con tres más. Dos y tres. Aquí tenemos el Patchwork. Es otro de mis juegos favoritos de DOS. El Troyes o Troyes. También es un gran juego. Y el... ¡Ah! ¡Qué difícil esto! Quacks of Queldingburg. O sea, Póximas y Brebajes. Troyes. Que también es otro de mis juegos favoritos de DOS. Y Patchwork. ¿Qué hacer? A ver. Ahorita me quedaría con el Quacks of Queldingburg. El Póximas y Brebajes. Es un juego que ahorita funciona muy bien aquí en casa. Me gusta mucho. Me gusta mucho. No es un gran juego de estrategia. Pero me gusta mucho la rejuvenidad que tiene. Las diferentes aventuras que puedes tener dentro de tu propio juego. O sea, es divertidísimo. La aventura de tú armar tu Póxima. Tu marmita. Y que te explote la Póxima. Va sacando tus... Tus pizcas. Es muy divertido el juego. Me gusta mucho. Y encima tienes bastantes libritos de... Con diferentes opciones para que puedas cambiar. Y te varía bastante el juego. De verdad que me quedo con este juego. Los componentes, sabiendo, son de muy buena calidad. Las fichas. Todos los componentes puestos en mesa te divierten mucho. Se disfruta mucho. Y eso es algo que yo, personalmente, me gustan mucho los juegos. Es las sensaciones que me da el juego. No solo la mecánica, sino también los componentes. Por eso es que no juego mucho digital. Y los que me conocen lo saben. No puedo jugar mucho los juegos digitales. Me gusta a mí tener los juegos en la mano. Tocarlos. Tener las fichitas. Eso de meter la mano en la bolsa. Me divierte mucho. Y con Quacks of Guelting. Porque soy muy contento. Ese es el juego que me ha sorprendido este año. Recién lo tengo este año. Así que definitivamente con este juego me quedo. Entre el Troyes y el Patchwork. El Troyes. O Troyes. Me gusta mucho. Lo que se hace con los dados ahí. Es muy bueno. Le cambiaría, en todo caso, el diseño. Que el diseño es bastante duro. Bastante burro. No me gusta mucho. Pero en general la mecánica es muy buena. Así que solo eso le cambiaría. Me quedaría con el Troyes. Y finalmente, bueno. Tendría que quemar el Patchwork. Pero no significa que tenía que coger entre estos tres. Y tenía que quemar alguno. Pero no significa que este juego sea malo. Patchwork es uno de mis juegos favoritos. También. Lo he disfrutado mucho con mis hijos. Con ambos de mis hijos. Y aparte se lleva a cualquier lado. He introducido a algunas personas con este juego. Porque en verdad es un puzzle. Es más que todo organizar la disposición. No es un gran juego de estrategia. Como otros de Uber Rosenberg. Es un juego de rompecabezas prácticamente. Entonces. Hay que quemarlo. Y lo quemo. Pero no deja de ser bueno. A ver. Tres más. Uno. Dos. Tres. A ver. Que tenemos por aquí. Castillo de Borgoña. Otro juego bueno. Que se hacen cosas interesantes con los dados. Pandemic. Y finalmente. Dominion Intriga. A ver. Dominion Intriga. Como comenté con el Dominion. Es un juego que ya no me llama tanto la atención. Ya no me gusta mucho la construcción de mazos. Este juego sí lo he jugado bastante también. Este Dominion. Tenía las dos copias. Ahora solo me he quedado con el Dominion Intriga. Pero lo jugaba mucho también en una época. Pero ya no me gusta tanto esta mecánica. Así que este sería el que quemo. Entre el Pandemic y el Castillo de Borgoña. Bueno. El Castillo de Borgoña. Lo que pasa es que los componentes. Es muy buen juego. Es muy buen juego. Y el Pandemic. Bueno. Sí. Definitivamente me quedo con el Castillo de Borgoña. A pesar que hay que cambiar los componentes. Este lo pondría acá de repente para cambiar los componentes. Pero el Castillo de Borgoña es muy buen juego. Se juega muy bien. Ese juego se disfruta mucho. Y lo que se hace con los otros también se disfruta mucho. Y al Pandemic. Bueno. Que es un cooperativo. ¿Qué le cambiaría? Bueno. No sé. Ahora. Incluso ha estado más de moda. Se ha jugado bastante el Pandemic. Con este tema de la Pandemia. Le cambiaría un poco los componentes. El mapa. Hacerlo un poco más bonito. Más detalle en los componentes. Porque también es un juego que está muy bien hecho. Y funciona muy bien. Así que. Este me lo quería. Y le cambiaría algunas cosillas. Llevan quedando pocos. Lo que me da cuenta es de que. Yo tenía. Una idea de que había jugado más juegos del Top 100. Pero. Como hace tiempo no había el ranking. Me da cuenta que. Todo ha cambiado. A ver. Orleans. Orleans. Seen Wonders Duel. Este también es muy buen juego. Y Lords of Waterdeep. A ver. Dios mío. Orleans. Lords of Waterdeep. Seen Wonders Duel. Seen Wonders Duel. Definitivamente me lo quedo. Este me lo quedo. Es un juego. Que disfruto mucho. Disfruto mucho. Uno de los mejores juegos de 2 también. Aunque. Sería bacán. Por ejemplo. No sé si eso se podría cambiar. Y eso lo pondría. Me lo quedaría como para cambiarle algo. Si esta mecánica. Se pudiera adaptar a 3 personas. Sería ideal. Porque el juego funciona muy bien. Es más dinámico. Mucho mejor que el Seen Wonders original. Entonces más bien. A este sí. Si le cambiaría algo. Sería que se pueda utilizar. O cambiar de alguna forma. Para que funcione a 3. Entonces. Le cambiaría. De ahí entre el Orleans. Y el. El. Lords of Waterdeep. Por la. Orleans es un gran juego. Es un euro muy bueno. Lo he. Lo he. Lo he jugado. Me gusta mucho la mecánica. El Lords of Waterdeep. Me gusta más. Es. Es más. Es más rápido. Jugar más rápido. De explicar. Es un euro. Medio. Que puede ser un euro. Para introducir a la gente. En los euros. Entonces. Por eso me lo quedaría. Porque la idea. Bueno. En mi caso. Lo que me gusta a mí también. Es introducir a gente nueva. Invitar amigos. Y hacer que funcione esto. Entonces el Orleans. No deja de ser bueno. Es muy bueno. Pero es un juego difícil. Un poco más complicado. De explicar. Entonces. Si tuviera que elegir entre estos dos. Bueno. Quemaría el Orleans. Y me quedaría con el Lords of Waterdeep. Porque me ayudaría. A introducir a gente. Al hobby. Y compartir mesa. Con más gente. El problema es el idioma. Nada más. Porque no hay versión en castellano. Pero solo algunas cosas. Se usan en inglés. Bueno. Y finalmente. Se acabaron los tres últimos. No tengo muchos juegos. En el top 100. El Brass Lancashire. Esta es la versión del 2007. Puede ser el. Kailuz. Este es mi juego. Favorito. Mi juego favorito. Y el Solking. A ver. Dios. Qué indecisión. A ver. Kailuz. Kailuz es un juego. Uno de mis primeros juegos. De verdad que este juego. Es el que me introdujo a los euros. Este juego. Lo compré. Me acuerdo. Inicialmente a Edge. De frente. Lo compré. Y llegó acá. Cuando en esa época. No habían tiendas aquí. Para comprar. Y uno importaba directamente. Algunas páginas web. Y yo compré esto. Y lo compré directamente. Esto a Edge. Y lo aprendí a jugar. Con mi esposa. Y jugamos mucho Kailuz. Hasta ahorita. Jugamos de vez en cuando. A la mesa. Y es uno de mis juegos favoritos. Y me gusta mucho. Le tengo mucho cariño. Y además me introdujo. A la colocación de trabajadores. Y a mí me sorprendió mucho. Todas las sensaciones que me dio. Fue uno de mis primeros juegos. Así que Kailuz. Definitivamente me lo quedo. Y lo jugaría. Y lo rejugaría. No necesita expansiones. No necesita nada de ese juego. La verdad que está muy bien hecho. Y entre el Zulking. El calendario Maya. Y el Brass Lancashire. Bueno. El Zulking lo he probado una vez. Me parece muy buen juego. Los componentes son alucinantes. Y el Brass Lancashire. También lo he probado. Aquí sí. Bueno. Le cambiaría también los componentes. Porque la versión de 2007. Era bien básica. Los diseños. El diseño. Pero la mecánica es muy buena. Eso no ha variado nada. Y sigue siendo igual de tremendo este juego. Pero entre estos dos. Quemaría el Brass Lancashire. Y me quedaría con el calendario Maya. Me gustan los componentes del calendario Maya. Lo que le cambiaría sería que me gustaría que venga pintado. Porque el rondel este. Que viene en plástico. Es muy bonito. He visto fotos que está todo pintado. Y por lo demás también me parece que es un gran juego. Está muy bien hecho. Se completa muy bien. Funciona muy bien. Y bueno. Me quedaría con este. Solo que le cambiaría los componentes para que sean pintados. Bueno. Y he terminado toda mi lista. Al parecer eran muchos juegos. Un, dos, tres, seis. Ocho, veinticuatro juegos. Oigan creo. Bueno. Ahora toca invitar a otros canales para que cumplan con el reto. La idea es invitar a varios canales para que siga creciendo la comunidad. Y sigan conociendo a las personas que estamos detrás de estas iniciativas. El primer canal es un canal peruano. Es el canal de Día de Juegos. Estoy invitando a Nano. Nano es alguien muy conocido aquí. En el mundo de los juegos de mesa. Los que estamos en este mundo desde hace mucho tiempo. En los juegos de mesa modernos. Conocemos a Nano. Así que Nano. Esperamos tu respuesta pronto. También quiero invitar a un canal venezolano que es Calabozo Criollo. Es conducido por Luis. Un saludo desde aquí Luis. Esperamos tu video. Y el tercer canal es el canal del Doc Logan. Oscar González es el creador de este canal. Así que también esperamos tu video. Un saludo desde acá hasta México. Bueno y gracias por ver el video. Ya saben si les gustó el video suscríbanse. Suscríbanse a los canales de las personas que estoy invitando. De Alexandra que me invitó. Y bueno ya saben si les gustó el video denle me gusta. Y dense una vuelta por las redes sociales. Por Instagram. Ahí estoy publicando lo que realmente estoy jugando. Y por Facebook también publico algunas cosas. Gracias. Chau.